Después de haber estado en Istok, después de haber estado en Pol Bravo, después de haber estado en Apcatún 91 y Yun 2, ¿cuándo viene el problema de la Holcán? Me dicen, prepárate, vas. Y dije, no más. Creo que llega un momento en que ya caes en la conciencia. En Yun estuve a punto de perder la vida. A punto de perder la vida cuando se iba colocando el conjunto de preventores nuevo, después de haber retirado los dañados. Cuando iba bajando. De hecho, hicieron una desviación. Lo encendido, lo prendido ya no era hacia arriba. Pero Julio, en el video, no sé si se alcanza a ver, a la hora de que está bajando, se prende. La expansión. Se prende. Y todos los que estábamos en esa plataforma de trabajo, prácticamente quedamos envueltos en el fuego. Entonces, yo estuve parado del otro lado del barandal a punto de aventarme al agua, al mar. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de experiencias, lógicamente en el momento, la adrenalina, todo lo que conlleva esa experiencia, no la valoras en el momento, no la evalúas en el momento, sino hasta después.